La primera palabra es la siguiente A L M O S T Segunda palabra I M P R E S S I O M S Tercera palabra C O R N E R Cuarta palabra T O N I G H T Quinta palabra D E P A R T M E N T